¡Aplausos! Pues, Edad, entonces, pues yo quiero saber si usted tiene alguna queja de una vecina cochina o algo. Sí, las de aquí nunca barren la banqueta. A ver, a ver, ¿cómo se llaman? Ay, pues no sé cómo se llaman porque... ¿Pero no barren la banqueta? No, no barren la banqueta. ¿En qué barrio estamos? En Santa Tere. ¿Qué calle? Manuel Acuña. Ok, y no barren la banqueta, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Delfina Juárez. Pues mire, Delfina, ahorita nosotros vamos a ir allá con las vecinas a ver qué nos dicen, ¿va? ¿O qué? ¿Tiene alguna queja ciudadana de que sus vecinos o algo no barran un vecino indeseable? Sí. De aquí del otro lado. Ay, ya van dos, dos a cero. Vamos a ir a hablar con las... A ver, señorita, venga para acá. Oh, pues, venga, venga para acá, hombre, pues. A ver, señorita, venga para acá. ¿Sí es cierto que usted es la que no barre? ¿Sí es cierto? A ver, a ver. Bueno, como si salieran en la tele todos los días. Yo soy el abogado de la ciudad y por acá me dicen que usted tiene alguna queja ciudadana. ¿Quién le deja basura? Bastante, los domingos sobre todo. ¿Quién le deja basura? Pues, yo digo que los tiangueros, pero luego dejan ahí la basura y los vecinos también. ¿Cuáles vecinos? Ah, no, no sé. Bueno, nombres y apellidos, queremos nombres y apellidos. No, pues, si no los conozco, o sea, yo no sé quiénes sean, yo nomás veo que vienen. Señale, ¿dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde? Es que así no podemos arreglar ningún caso, señora. También ponga de su parte, por favor. No, no puedo, no puedo. Bueno, pues. Vecina, nomás si no me gusta que me dejen basura. Véngase, véngase. Véngase, aquí, aquí, pues, luego voy a estar chapado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lore. A ver, Lorecita. Por ahí nos están diciendo que por aquí hay unos vecinos que no barren. Sí, las del lado. ¿Quiénes son? Las de aquí del lado. ¿Cómo se llaman? Gaby. Gaby, ya tenemos el nombre. O sea, ¿estamos en qué calle? Manuel Acuña. Gaby, o sea, Gaby, hay que barrer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gabriel. ¿Por qué no barres, señorita Gaby? ¿Cómo que no barro? Ese no es mi lugar. Aprovechando, ese no es mi lugar, ese es lo de la imprenta. Vean mi lugar, mi lugar sí está limpio. Ok, pues aquí Gaby tiene derecho a réplica, entonces la felicito. Aunque cinco personas hayan dicho que usted no barre, pero la felicito. Ok, ok. Pues esto fue todo por el día de hoy, Mujeres Divinas. Si me ven en la calle, de veras, amigas de Mujeres Divinas, acérquense a mí. Dejad que las vecinas cochinas se acerquen a mí y yo las voy a demandar. Esto fue todo, yo soy el licenciado Turubiates. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!